1, 2, 3, GO! Banda, 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 b Révence, Révence, U power, seoriospital Révence, Révence, U power, Bidenza Révence, Révence, U power, e checklist Por nunca jod Ruth campeona De mi mal faz waktu ком sou ler Trae a mi corto o dis época La música cabana vale un chichico GermánFigero viene de La Bofan Cuenta de un vino, se lo lamentan de un venido Se lo desplanta, no nos da nuestra Recupa que el vino, pa' ti que necesitan Pa' ti que el vino, el reto, el chaparrón, la leche Tengo que empezar a paguear Y así el amor, el papel, el secundario Pega los bichas y el fron de mi mano Y el roto del barrio Al esta vez el fuego calentado No la puedo separar Y ahora que digamos que es ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer ¡Ey! ¡Que vivo! ¡Repecé! ¡Repecé! ¡O mi chaza me caerá de la alma! ¡Repecé! ¡Repecé! ¡Se me animos y va! ¡Repecé! 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 ¡I want to hear you guys with your hands on the floor! Let's get another scoop. Very well. A big big hug, a little round of applause of the other one. So I'm going to let you go. A connoisseur. Come on.